Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog y hoy les voy a estar hablando de los beneficios que puedes tener haciendo yoga y tengo una invitada especial, Jansi Calimano, así que quédate ahí, no te lo pierdas Hola, bienvenidos a un nuevo vlog de Fit Good para la vida de nosotros Hoy el vlog va a ser bien diferente, tenemos aquí una invitada, Jansi Calimano Hoy estamos terminando una clasicita de yoga, tuvimos como 12 chicas, la pasamos excelente después del yoga hicimos un brunch saludable, como ustedes saben, de Fit Good y nada, aquí estamos con Jansi Calimano que nos vamos a hablar lo que nos puede ayudar la yoga para todas esas personas que piensan que es algo difícil o algo así pues ella nos va a contar todo lo que tiene que ver la yoga así que, bienvenida chicas gracias por invitarme ah, viste, chévere, chévere nada, ¿cómo empezó esto de la yoga? ¿cómo empezaste? pues yo comencé practicando yoga por mi papá mi padre le encanta esto del misticismo, las artes marciales sí, le encanta todo eso, practica partidos de tantas cosas entonces, él me introduce a la yoga a la yoga, para tener ese quality time con él pero en ese momento, pues yo como que no, no me interesaba, simplemente iba a pasar con él para acompañarlo yes, ajá, así unito fue entonces, pues nada, seguí en la vida y me pasaron un montón de cosas, me han pasado un montón de cosas en la vida y vuelvo de nuevo con la yoga y ahí fue que yo dije, no, pero esto es, esto es mi camino voy a empezar a practicarlo lo empiezo a practicar le digo a mi papá, estoy saliendo de un proceso y me vino muy bien entonces, ahí yo le digo a mi papá, no papi, yo me quiero certificar porque yo quiero, esta misma experiencia que yo viví quiero que otras personas lo vivan y ahí me certifico como maestra ok, entonces ya, entonces empezaste de lleno yo estoy de lleno, full time que siempre de esto que es lo que, las personas cuando te dan una llamadita mire, yo quiero hacer yoga para que me ayudes a esto en qué, en qué te puede ayudar la yoga a, 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 a personas que quieran mira, yo quiero, yo quiero hacer yoga este, pues porque tengo estos dolores o pues no puedo hacer ejercicio y yo, me dijeron que la yoga, este, funciona para eso la yoga funciona para un montón de cosas no, es que como estamos conectándonos con con la mente, el cuerpo y obviamente el espíritu pues todo nos, todo va alineado todo va alineado nos alivia en las emociones de hecho yo doy talleres de emociones a través de la yoga este, para manejarlas con la respiración podemos controlar eso la mente, que la mente es tan poderosa y pues el físico, para el que quiera estar más fit pues, este, ajá se pone a hacer más posturas, más físico, más físico, más físico y entonces si lo podemos trabajar yo no lo trabajo tan físico a mí me encanta la meditación me encanta meditar me encanta encontrarme conmigo me encanta tratar de encontrar un balance en este caos ajá y si pues, si sigo practicando y en el transcurso de la vida me encuentro más en los pit ¡ay! ¡a glorioso sea! ¡amén! ¡amén! ¡exacto! que eso, amén pero lo mío es más en mental más mental toda persona puede hacer yoga todo el mundo desde los niños chiquitos hasta, hasta grande eso es, eso es la mente todo el mundo puede hacerlo todo el mundo puede todo tiene un proceso podemos ir poco a poco podemos empezar a hacerlo desde la silla podemos hacer yoga en el carro mientras vamos guiando vamos meditando, pensando, analizando respirando respirando conectándonos con la respiración este, se puede hacer yoga donde sea de todo o sea que cualquier persona que diga cualquier persona que quiera hacerlo lo puede hacer así que ya saben desde chiquitos hasta, miren los más grandecitos podemos practicar la yoga y es excelente como nos está nos está diciendo nuestra chica aquí ¿dónde te pueden conseguir? en Facebook este es el momento de tú mirar tirar la promo donde nos, donde te pueden encontrar donde das las clases y que nosotros, primero ¿qué nosotros encontramos? o sea, ¿qué vamos a encontrar cuando te digamos eh, Nancy yo quiero ir para, para la yoga ¿qué tú nos vas a ofrecer en una clase de yoga para principiantes? para las personas que no, que no, no han hecho nunca yoga ¿qué tú nos ofreces en ese, en ese primer día de, de yoga? mis clases van alineadas principalmente a la mente so, meditamos en mis clases yo le doy un tiempo, más o menos 20 minutos o media hora de meditación y las otras media hora estamos en postura somos que hacemos asanas hacemos varias asanas dependiendo como sea la clase las personas que yo vea pues así va pasando la clase porque yo a veces me preparo para dar la clase y cuando llegan las personas la energía es diferente y tengo que cambiarla completamente no sé si te pasa pero sí, porque uno ajá ¿no está preparado? y uno dice no, hay que cambiar esto porque es todo porque es como que esta persona no va a resistirlo o como sí, uno lo tiene que cambiar o sea, eso es eso es dependiendo como se vea la clase como se vea las personas pero yo atiendo nene chiquito yo tenía una bebé preciosa de dos años fue mi yogui más jovencita hasta qué chévere me imagino eso ¿verdad? bella bella era con su mami ella era madre e hija preciosa y tuvo un señor de 67 años mira, qué chévere así que ya saben gente que puede cualquier edad no importa así que ya saben pueden podemos practicar la yoga y entonces ¿dónde te conseguimos? para estas personas que están en el área azul saben que nosotros estamos en en patillas pero ella está en Guayama o sea, que en el área azul pues entonces todas las personas que 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 quieran darse la oportunidad de conocer lo que es la yoga este ¿dónde te pueden conseguir? Facebook en Facebook ¿qué? en Facebook me pueden conseguir en Facebook como Life Coach Yoga así que apuntes este doy clase los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi hogar en mi dulce hogar y sábados alternos ok también ofrezco talleres fuera cuando me inviten pues yo voy a donde haya que ir a la escuela que haya que impactar a las personas que haya que impactar hace poco estuve en el residencial en Ponce José de Gándara estuve allí con 35 niños de 4 residenciales precioso fíjate la energía fue fuerte pero fue precioso o sea casi me ven los quiero los quiero mucho y los extraño quiero verlos de nuevo este sí también me han invitado aquí a unas escuelas aquí en Marilla donde le inviten ella llega si me gusta me quedo exactamente mira hoy fue nítido porque es la segunda vez que nosotras nos reunimos y básicamente nada posteamos ahí vamos a hacer yoga en la playa porque miren que espectacular y el día hoy estuvo de maravilla no hay sol ni está o sea es algo espectacular perfecto para nosotras y que nos quedó super nice que se pasa super chévere y ya saben que donde la pueden conseguir como quieran ya saben que conmigo pueden contactarla a ella y nada gracias un millón de gracias bye mi amiguita que la quiero mucho de las personas que tú conoces y tú sientes que la has conocido de vida gracias gracias por aceptar esta entrevista y así que ya saben a todas esas personas que quieren y que tienen esa curiosidad de saber la yoga no puedo ya saben que todo y se puede se puede gente se puede no hay no se pongan una traba exacto ni por el peso que no tienes que estar fit ni flaca ni nada que ver o sea puedes hacerlo no te pongas trabas en el camino porque siempre se puede lograr todo si él es el límite exactamente ya saben que si les gustó nuestro blog le dan like le dan compartir y por favor suscríbanse a vida de nosotros que todos los domingos a las 7 a la noche sale la sección de fitbook y ya saben que esta fue bien diferente en una entrevista así que nada se me cuidan y que tengan excelente semana chao chau 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 Gracias por ver el video.